¡Largaron la segunda carrera! Salen juntos, trata a la sala delantera en el medio, el número 5, Jazzy Fan. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue los palos, el 1, Volvo. A tres cuartos de cuerpo, el número 3, Holtz Blue. A la cabeza por el lado exterior, el número 7, Angels Music. A un cuerpo por el lado exterior, el número 8, Oleg Joy. Dos cuerpos a los palos, el número 2, Minuano Depends. A la cabeza por el lado exterior, el 9, Futuro. Medio cuerpo en el medio, el número 6, Soy Reportero. Por dentro, el número 1, Volvo. Por el lado exterior, el número 5, Jazzy Fan. A un cuerpo a los palos, el número 7, Angels Music. A un cuerpo y medio por el lado exterior, el número 8, Oleg Joy. Ingresaron a la recta final. El 1, Volvo. Corre con la cabeza de ventaja. Lo persigue los palos, el número 7, Angels Music. A dos cuerpos y medio por el lado exterior, el número 8, Oleg Joy. A la cabeza en el medio, gana terreno el 9, Futuro. 100 metros para el disco. Por dentro, el 7, Angels Music. Se desprende con dos cuerpos y medio de ventaja. 20 metros para el disco, el 7. Angels Music. Gana la segunda. Y cruzaron el disco. Los cuerpos y medio de ventaja. legislators que le mand Bio Solo en elге. Gracias. Gracias.